Primera pregunta y le quiero compartir esto. En los gobiernos neoliberales, el primer lugar en salidas internacionales la tuvo Vicente Fox Quesada, en su sexenio hizo 105 salidas al exterior, después le sigue Carlos Salinas de Gortari, con 91 salidas al extranjero, Ernesto Zedillo, 89 salidas al extranjero y Enrique Peña Nieto tuvo 56. Enrique Peña Nieto es el último de los expresidentes que acudió a la reunión del G-20. El expresidente Andrés Manuel López Obrador solamente tuvo nueve salidas al extranjero y eso a los expresidentes los llevó a comprar el avión TP-01, el cual se tuvo que vender en la administración pasada. Mi pregunta va en este sentido, presidenta. Para usted ausentarse por primera ocasión en su administración, necesitas una solicitud de salida que se la envíe al Senado de la República. Quisiera saber si ya se envió esta documentación, este permiso y qué le respondió el Senado de la República. Y en este mismo sentido, presidenta, mi pregunta es, uno, los discursos de los expresidentes neoliberales eran entreguistas y sumisas en estas reuniones del G-20, ¿cuál será el discurso que usted haga ante estas potencias económicas que acaba de mencionar el canciller? Y la segunda, ¿considera usted que el principal reto de su administración, de su sexenio, será llevar una buena relación con Estados Unidos? Ya se envió el Senado, ¿verdad? Ya se envió, ya se envió. Lo que no estoy seguro es si ya se recibió la respuesta, pero ya se envió. Pero no creo que haya ningún problema, ¿verdad? Bueno, es importante lo que preguntas. Cuando uno sale va como representante del pueblo de México y de la nación. La labor principal de una presidenta, de un presidente, pues es conducir los destinos de su país y agrego en la cuarta transformación para el bienestar del pueblo de México. Entonces, uno tiene que tomar eso en cuenta. Segundo, somos un país libre, independiente, soberano. Y frente a cualquier país del mundo o cualquier reunión multilateral, pues vamos orgullosos, orgullosa de nuestra nación y de nuestro pueblo. Vamos como iguales, nunca subordinados, en la relación bilateral o multilateral. Somos un gran país, una gran nación, con un gran pueblo, único en este momento en la historia del mundo, con una conciencia política enorme y con una participación también importantísima. Entonces, eso lo vamos a ir a decir, vamos a ir a defender lo que representa nuestro proyecto y también a plantear, por ejemplo, qué pasaría si el uno por ciento del gasto armamentista se destinara a atender a los más necesitados del mundo. Y vamos orgullosos de la potencia cultural que representamos y a mostrar los resultados que hay en México y a hablar desde la perspectiva de lo que representamos, de que no es el mercado el que resuelve los problemas, que está bien que existe el mercado, pero que existen los derechos. La ONU fue quien publicó los derechos, la Carta de Derechos Humanos se llama, del hombre decía, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahí se reconocen los grandes derechos. Y eso es lo que tenemos que reivindicar frente a las guerras, el armamentismo y que esos recursos se destinen para el bienestar de los más humildes del mundo. Esa es la experiencia de México, reorientar el presupuesto para que ese presupuesto sirva para el desarrollo del país. Entonces, eso es lo que vamos a ir a plantear al G20 de manera, pues con mucho orgullo por lo que representa hoy México en el mundo y también a reivindicar los derechos de las mujeres y cómo ha avanzado México en todo esto. Entonces, esa es la posición. Antes, en efecto, pues había una relación de subordinación, de agachar la cabeza. No. Y con Estados Unidos yo estoy convencida que va a haber una buena relación. Y cuando se presenten problemas los vamos a afrontar con dignidad, con orgullo y sabiendo a quién representamos, que es a nuestro gran pueblo y a esta gran nación que tenemos. Disculpe que insista, ¿será su principal reto para el sexenio el llevar una buena relación con Estados Unidos? Pues es uno de los retos. Yo creo que la mayor dedicación que debemos tener es a seguir construyendo bienestar y paz en México. Ese es a donde vamos a destinar el tiempo, las 24 horas del día si es necesario. Y ahí pues la relación con Estados Unidos es muy importante. Y repito, yo estoy convencida que va a haber buena relación y ahí donde haya problemas pues los vamos a afrontar porque también leo mucha comentocracia que es que no se da cuenta que… pues vamos a ver, no necesitamos adelantarnos, estamos certeros de que nuestra estrategia está funcionando, lo vamos a fortalecer ahí donde sea necesario. Y en ese diálogo bilateral pues vamos a trabajar. Y en el momento de la revisión, porque no es renegociación, de la revisión del tratado también pues tenemos grupos de trabajo que han venido trabajando desde hace tiempo, incluso no sólo con empresarios mexicanos, sino con empresarios de Estados Unidos que tienen inversiones en México y empresarios mexicanos que tienen inversiones en Estados Unidos, como fue una de las primeras reuniones que tuvimos, que fue la del 15 de octubre, en donde aquí participaron empresarios y empresarias de los dos lados de la frontera.